Es el 14 de febrero y el Mercado de las Flores en Zapopan, un pasillo ubicado sobre la calle Juárez y con acceso en la avenida Hidalgo a un costado del Mercado Municipal Lázaro Cárdenas, además de la parroquia de San Pedro Apóstol, fue renovado y visitado en el Día de los Enamorados por el alcalde Juan José Frangé. Este espacio tiene muchísimos años como Mercado de las Flores y este espacio no se había intervenido durante muchos años desde que se inició y estaba causando muchísimo problema a la parte del templo, que es un lugar histórico ya catalogado por el INAH, es más, este templo de San Pedro es más antiguo que la Basílica y ya estaba la humedad traspasando y ya realmente también estaban un lugar más digno los comerciantes. La inversión fue alrededor de un millón y medio de pesos, casi dos millones de pesos y realmente se tumbó totalmente y se volvió a reconstruir. El tradicional Mercado de las Flores cuenta con 22 locales, de los cuales 14 están ocupados con giros de venta de flores y arreglos, así como alimentos. El alcalde Zapopano señaló que esta rehabilitación forma parte del Programa General de Renovación de Edificios del Centro Histórico de Zapopan. Lo que estamos tratando es que pues obviamente este concepto que viene con el centro histórico, queremos que el centro de Zapopan tenga una mejor presentación, pues con esto arrancamos también una parte más, ya estuvo lo de la parte donde está el Arevalo, donde se hizo también el museo, que estamos también por remodelar, también el Museo del Mar y la obra que se está construyendo. Entonces queremos darle toda una integridad al centro histórico. Durante su rehabilitación, los comerciantes fueron reubicados de manera temporal en la Plaza de las Américas, para que así pudieran seguir vendiendo sus productos. Y desde este 14 de febrero, tienen de nuevo su lugar en el Mercado de las Flores. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.